Alcalde de Ixtlán, regidores y funcionarios, se subieron los sueldos. El Ayuntamiento de Ixtlán de los Arbores cambió en septiembre de 2018. Asimismo, cambió el sueldo de sus integrantes. Lo que no cambió fue el nombre de quien lo encabeza, Ángel Rafael Macías Mora, quien por cierto, está de gira por la capital de los Estados Unidos. El 26 de diciembre de 2017, Brunoticias publicó la nota titulada ¿Por qué ocultan el sueldo del alcalde de Ixtlán de los Arbores? En esa fecha, las percepciones del presidente municipal de Ixtlán, Ángel Rafael Macías Mora, no aparecían publicadas como es obligación por ley. A tres días de haber realizado la publicación, el gobierno municipal de Ixtlán hizo público el sueldo o dieta del alcalde que al mes de marzo del 2016 era de $47,788 pesos mensuales. De esto, también dimos cuenta en la nota titulada Sueldo del alcalde de Ixtlán, $47,788 pesos al mes. En seguimiento a esa nota, realizamos peticiones vía transferencia a través de la plataforma del Instituto Michoacano de Acceso a la Información y Protección de Datos de Personas, IMAI. Solicitamos las percepciones del alcalde Macías Mora en los meses de septiembre del 2015, septiembre de 2018 y mayo de 2019, así como las de otros funcionarios. Esto con la finalidad de saber los avances en materia de transparencia y comparar los ingresos de los funcionarios de los periodos 2015-2018 y 2018-2021. Como respuesta, el área de transparencia del gobierno municipal de Ixtlán nos envió una serie de ligas electrónicas con la información. En el caso del sueldo que percibió el primer edil de Ixtlán en el mes de septiembre del 2015, no aparece. Prueba de ello es la imagen que compartimos con la captura de pantalla. En referencia a los datos de septiembre del 2018, la dieta mensual bruta de Ángel Rafael Macías Mora fue de $47,786.68 al mes, esto sin contar primas y gratificaciones como aguinaldo y otros ingresos. Mensualmente, el alcalde de Ixtlán tuvo un sueldo neto de $33,129.78, más $63,715.57 por gratificaciones y $5,973.34 por primas. Cabe señalar que en los reportes de transparencia solo aparece el mes de septiembre en el año 2015, enero, febrero y marzo de los años 2016, 2017 y 2018. Para comparar los sueldos de los integrantes del ayuntamiento de Ixtlán, solicitamos los sueldos y dietas al mes de marzo de este año, al no haber cumplido con la obligación de hacer públicos los sueldos en el apartado de transparencia. El gobierno municipal nos remitió a la publicación de su propio presupuesto de ingresos y egresos para el 2019. En esta publicación del periódico oficial del estado de Michoacán del 31 de diciembre del 2018, el sueldo mensual bruto 2019 del presidente municipal es de $56,388.31. El aguinaldo que va a percibir en diciembre será de $75,184.41, es decir, $8,600 más de sueldo por mes y $11,469 más de aguinaldo. Pero no solo el alcalde se benefició del incremento de sueldo. Otros integrantes del ayuntamiento también perciben más ingresos en 2019 respecto a sus contrapartes de la anterior administración. En el caso del síndico, pasó de tener un sueldo de $40,000 en cifras cerradas a $47,200 mensuales. Los regidores que antes ganaban por mes $19,139 ahora devengan $22,584. El caso del tesorero es de resaltar. Mientras Omar David Ochoa Figueroa ganaba $28,422 en 2018 y una compensación de $11,368, con esa nueva administración percibe ingresos por $33,538 más una compensación de $13,415. La Secretaría del Ayuntamiento en 2018 obtuvo mensualmente $28,422. Para este año, el sueldo disminuyó hasta ubicarse en $22,584. Es decir, Aida Ivette Pérez Salazar gana $5,838 menos que su antecesora Raquel Rodríguez Álvarez. Llama la atención la existencia de varios puestos de asesor administrativo, quienes perciben sueldos y compensaciones superiores a las de varios directores como los de desarrollo social, obras públicas y casi igual que el de seguridad pública. Están los casos de Juan José Posadas Treviño y Francisco Javier Oropesa Godínez, quienes tienen un sueldo de $15,160 más una compensación de $6,064. Otros casos, pero con el mismo cargo de asesor administrativo, aunque con menor sueldo y compensación, son los de Rodrigo Fierros Arias y José de Jesús Cisneros Torres, que tienen reportado un sueldo de $7,874 y una compensación de $3,149. Mientras Ángel Rafael Macías Mora viaja por Washington, D.C., sería bueno preguntarse ¿Cuánto le costó a los contribuyentes de Ixtlán esta gira? ¿De verdad era necesaria? ¿Por qué LIMAIP no ha sancionado al ayuntamiento que publica información a medias? ¿En verdad desquitan esos sueldos los funcionarios? Las respuestas las tiene la gente de Ixtlán. Descarga nuestra app y suscríbete al canal Brunoticias en YouTube. ¡Gracias!